Muy bien, una persona quedó atrapada en su vehículo producto de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 87 vía a la costa. Autoridades se movilizaron para atender la emergencia. Unidades del cuerpo de bomberos trabajaron para retirar los fierros de este auto, entre los que el conductor y su acompañante quedaron atrapados. El accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 87 vía a la costa, a la altura de la mona con sentido progreso Guayaquil. Según reportes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el vehículo liviano bajaba de una pendiente. Aún se desconocen los motivos exactos del impacto. Un choque lateral perpendicular, el auto se va sobre el camión que está mirando humo, ahí nada más. El conductor del camión fue detenido, mientras que los heridos de gravedad fueron trasladados hasta hospitales más cercanos. Los carros se encuentran en el centro de retención vehicular, informó Adriana Peralta. Dos personas heridas es el resultado de un accidente ocurrido en la avenida Juan Tanca Marengo, que está ubicada aquí al norte de Guayaquil. Según testigos, los afectados iban en una motocicleta cuando el vehículo, un vehículo más grande, es decir, un carro, les cerró el paso y provoca el accidente. Veamos. Gracias.